Oración a San Cristóbal, Santo Patrono de los Conductores Dame, Señor, mano firme y mirada vigilante, para que mientras conduzco, no cause daño a nadie. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te suplico humildemente que guardes hoy la mía. Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi coche para remedio de las necesidades ajenas. Haz, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad, y que, admirando la belleza de este mundo, logre seguir y terminar felizmente mi camino. Te lo pido, Señor, por los méritos de tu Santísima Madre, la Virgen del Camino, y por la intercesión de San Cristóbal, especial protector de los conductores. Amén.